A esta hora se conocen las imágenes del señalado agresor sexual de una joven estudiante en el sur de la capital del país. Queremos decir que difuminamos su rostro, es decir, no mostramos su cara. ¿Por qué? Porque no queremos entorpecer la judicialización de este hombre que debe responder mucha atención por tentativa de feminicidio y también por delitos sexuales. Sin embargo, estas son las imágenes que se conocen a esta hora precisamente de la captura de este hombre que es llevado a la policía metropolitana de Bogotá y que después inmediatamente va a una audiencia de control de garantías donde legalizan la captura, imputan cargos y por supuesto van a pedir medida de aseguramiento porque él es un verdadero peligro para la sociedad. Preliminarmente, presuntamente lo decimos porque hay que vencerlo en juicio. Pero ojo, con esto, hay que decir que estas imágenes son presentadas por la policía metropolitana de Bogotá que en minutos iniciaría entonces la audiencia de judicialización, que en minutos también inicia una rueda de prensa por parte de la policía para entregar los detalles de la captura y que este hombre es de nacionalidad venezolana. Se ha conocido entonces esta que es la noticia del momento. Las imágenes de la captura del señalado agresor de una estudiante en el sur de la capital del país que además la golpeó y por eso debe responder por tentativa de feminicidio y por delitos sexuales. Noticias Desarrollo en Minutos Volvemos.